Cristian, por parte del hotel están Mark y Oliver, y por parte de la organización está Rita y Néstor como organizadores. Os voy a dar un paso, primero por donde va Sergi, y nos dirá las palabras. Bueno, buen día a todos, desde el Ayuntamiento de Cat de Pera estamos muy contentos de poder recibir este Volee Beach Pro Tour Future campeonato de voleí europeo. Bueno, siempre estamos oberts a rebre este tipo de convenimientos y creemos que, como municipio de Cat de Pera, es un lugar privilegiado para realizar este tipo de actividades. Y el nuestro objetivo, con este tornocho, es acostar el esporte de élite a nuestros ciudadanos, con el objetivo de que el día de mañana, quién sabe si uno de nuestros ciudadanos puede estar ante este esporte de élite. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar, gracias al Ayuntamiento de Cat de Pera por favor de eso que hemos tenido este evento, que este es un lugar muy contento, este es un evento de magnitud internacional, este es el Pro Tour, el que hacemos aquí es un Future, es la tercera categoría de los torneos de Beach Bolliwood que existen actualmente en el mundo, está la primera categoría que es élite, challenge y el que tenemos aquí. Actualmente en España hay dos torneos de esta magnitud, tenemos el Future de Madrid y el que ahora vamos a realizar aquí en Mallorca. Hemos tenido la suerte de poder traerlo después de unos cuantos años, la última vez que se hizo el torneo aquí en Mallorca fue en 2008, en Palma, en la Plaza de Toros y posteriormente se regresó en Santa Ponsa en 2004. Esto habla de la importancia y lo difícil que es traer este tipo de eventos y que reúnen no solo la parte del promotor, la Federación Española, que sin la Federación Española tampoco sería posible, la Federación Balear por todo el apoyo que tenemos, la parte del hotel que es fundamental y toda la parte de la Federación Europea, thank you. Y nada, gracias a todos por el apoyo y todo el paso. Gracias. Bueno, buen día a tothom. Per Catapérez no teníem torneig d'aquest nivell aquí, ja que gràcies a aquest torneig, tan fonsa cala com Catapérez durant dues setmanes seran el mostrador d'aquest aport a nivell mundial, amb més de 100.000 equips participant. L'oportunitat com aquesta per donar a conèixer el nostre municipi, creiem que són molt importants i que s'han de partitzar, perquè tenim unes instal·lacions esportives de primer any, unes pares impressionants i unes espais mobilitats. Sempre hem volgut que Catapérez sigui un instituïstic esportiu, cultural o astronòmic, i creiem que amb aquest torneig que, a més, mos ajuda a desestacionalitzar la temporada turística, crec que és una bona oportunitat. Quan anem a fires, mostrem les rutes senderistes, les platges, i creiem que ara, gràcies a aquest torneig, la gent aficionada en aquest esport tendrà a l'opció de conèixer a nivell de tot el món el nostre municipi, Catapérez és un àmbit que no se mostra a les fires. Dit tot això, només me'n queda animar a tothom que durant aquestes setmanes s'entraqui a Catapérez, quan això es municipi i a veureu que voler de més alt i bé. Gràcies.